Siete detenidos por hurto, robo con violencia y receptación en dos actuaciones policiales de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares. La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en estas dos operaciones policiales realizadas la pasada semana ha detenido en Azuqueca siete personas, dos de ellas por robo con violencia, otras tres por delito de hurto y dos más por un delito de receptación. Dos varones, uno de ellos menor de edad y un súbito marroquí de 19 años fueron detenidos el pasado jueves como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los detenidos abordaron a su víctima en la madrugada del pasado 15 de septiembre cuando se encontraban en las inmediaciones de una atracción de la feria instalada en el recinto ferial de Azuqueca y les sustrajeron una cartera ocasionándole lesiones de carácter leve. Estas detenciones fueron posibles ya que los presuntos autores trataron de utilizar las tarjetas de crédito que acababan de sustraer en una tienda de alimentación de la localidad de Azuqueca, momento en el que fueron captados por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, hecho que posibilitó la posterior localización y detención de estos individuos. También el pasado martes la Guardia Civil detuvo a tres menores como presuntos autores de un delito de hurto, dos de ellos en connivencia con un tercero que les facilitó la información para cometer el lícito penal. Se introdujeron en el interior de los vestuarios de una instalación deportiva mientras se estaba disputando un partido de fútbol y sustrajeron dos teléfonos móviles de alta gama que se encontraban en el interior de dos mochilas. Uno de los móviles fue recuperado por su propietario, también menor de edad, ya que los presuntos autores de los hechos se lo devolvieron a cambio del pago de 30 euros. Según las investigaciones practicadas por la Guardia Civil a raíz de las denuncias presentadas por los perjudicados, se logró establecer que el otro dispositivo fue vendido a los encargados de un establecimiento de telefonía y de reparación de aparatos electrónicos, procediendo a la detención del gerente de la tienda de 30 años y de nacionalidad española y del empleado de nacionalidad marroquí de 29 años como presuntos autores de un delito de receptación. Estas detenciones se practicaron el pasado jueves. Estas operaciones policiales han sido realizadas por agentes del área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Azuque Cadenares.